¡Suscríbete al canal! Y os traigo un montón de novedades que le van a encantar a la gran parte de esta hermosa comunidad que hemos formado durante todo este tiempo Porque claramente ha habido una nueva actualización dentro de Reddit y los moderadores han dicho cositas muy interesantes de lo nuevo que va a llegar próximamente en Call of Duty Mobile en las siguientes actualizaciones De hecho chavales os vengo a contar absolutamente un montón de cosas y sé que os va a encantar toda esta información Así que sin más rodeo vamos a hacer que esta mierda reluzca de nuevo y nos vamos a ir directamente a la pantalla de Call of Duty Mobile Por cierto me encantaría que toda esta billeta guapa que está viendo este vídeo si os mola toda la información que os voy a enseñar en este vídeo Porque son muchísimas novedades me encantaría que lo apoyarais con un pedazo de like Vamos a intentar entre todo detonar ese pulgar de like como meta 4000 likes a ver si podemos llegar entre todos y dar el apoyo a este vídeo De hecho vamos con lo primero voy a dejar un gameplay de fondo y voy a ir soltando cositas y sobre todo las voy a ir comentando todas y detallándolas Así que os dejo el gameplay de fondo y de mientras os voy contando un poquito Hace no muchos trabajé un vídeo aquí en el canal y os informaba toda la comunidad que para San Valentín en teoría tenía que llegar una actualización dentro de la tienda de créditos Con nuevas recompensas de forma gratuita para toda la comunidad y para todos los usuarios De hecho chavales ya han hecho la pregunta porque en cada temporada suele haber dos actualizaciones dentro de la tienda de créditos Y no ha llegado ¿Qué ha pasado? Se lo han preguntado los moderadores Y lo que nos han dicho los moderadores es que la siguiente semana tendremos una nueva actualización dentro de la tienda de créditos En vez de llegar hasta esta semana que no han llegado a tiempo la meterán o la añadirán en la siguiente semana Entonces con esto chavales la semana siguiente tendremos una nueva actualización con nuevas recompensas en la tienda de créditos para todos los usuarios En cuanto tenga esta información y sobre todo todas las recompensas que van a llegar dentro de esa tienda de créditos Haré un nuevo vídeo aquí en el canal y sobre todo para informar a esta preciosa comunidad Vamos a por lo siguiente y muy importante Sabéis que actualmente está la beta para testear todo lo nuevo que va a llegar en la temporada 2 y en la temporada 3 Un usuario le ha preguntado a los moderadores si claramente van a añadir las dos nuevas armas Que es las VAL, la SPR 208 que ya las pudimos ver y sobre todo se filtraron Y que si también iban a llegar para el Battle Royale los camiones, la mina de proximidad También nuevas rachas de puntos, nuevas actitudes de operadores Y que si las podíamos probar dentro de la beta De hecho, ojito, ya os dije yo y sobre todo informé en anteriores vídeos O sea, poquito a poquito van metiendo pequeños parches dentro de la beta En la cual van cambiando cositas y probando y testeando cositas Que llegará la siguiente actualización para la temporada 2 y para la temporada 3 De hecho, este moderador ha dicho claramente que las nuevas armas las podremos testear De aquí poquito en una pequeña actualización que entrará dentro de la beta Entonces tendremos esas dos armas También traeré vídeo aquí en el canal y sobre todo enseñaré cómo se comportan dentro del terreno de juego Así que de aquí nada, nueva actualización dentro de la beta Vamos a por lo siguiente La comunidad lo pedía a voce Canito, ¿cuándo va a salir el reaper legendario? Se filtró el reaper legendario Tenía que haber llegado ya una ruletita con un personaje legendario No ha llegado, ¿qué ha pasado? Pues atento familia Lo que están diciendo aquí y sobre todo este usuario Le ha preguntado lo mismo a los moderadores Si es que claramente iba a llegar un personaje legendario dentro de la temporada 2 O la temporada 3 de Call of Duty Mobile De hecho, el moderador le ha contestado Que para la siguiente temporada que viene siendo la 2 Llegará otra nueva ruletita mítica Y que también traje vídeo aquí en el canal Y os enseñé que la nueva arma mítica iba a ser las VAL Que ya la filtramos Os enseñé la imagen y os enseñé el comportamiento dentro del terreno del juego Pero que claramente para la temporada 13 Habrá un nuevo personaje legendario Que no han podido sacar la ruletita con el personaje legendario Porque ese personaje claramente No lo tenían acabado del todo O desarrollado Por eso se eliminó dentro de los archivos del juego Lo que viene siendo el reaper legendario Y puede ser que entre otro nuevo personaje Se admiten sugerencias Me encantaría que en los comentarios de este vídeo Me pusierais que personaje os molaría Que llegara de forma legendaria Para lo que viene siendo la temporada 13 Vamos a por lo siguiente Claramente también me preguntó muchísimo La comunidad de los últimos vídeos para el canal Canito, ¿cuándo va a llegar la SKS? Para que todo el mundo pueda testearle Ya tenemos fecha Lo han dicho aquí Y claramente llegaría en un nuevo evento El día 19 de Enero Tendremos nuevo evento en el cual tendremos que hacer esas misiones Cuando completemos esas misiones Nos van a dar la nueva arma de forma gratuita Para poder probarla en multijugador ¿Vale? Porque en Battle Royale actualmente ya está Y ya la hemos podido testear De hecho el evento se llama Evento BR Buff Si hay alguna complicación en esas misiones O en ese evento También traeré un nuevo vídeo aquí en el canal Y os explicaré paso a paso Cómo vais a poder hacer todas esas misiones Pero ya sabéis El día 19 tendremos nuevo evento Para poder conseguir la SKS Vamos a por lo siguiente Y muy interesante Dicen que van a añadir en un futuro Y sobre todo Porque la gran parte de la comunidad Ha pedido que añadan Un botón de oculto ¿Qué es esto, canito? Pues el botón de oculto Significa que Cuando tú entras en Call of Duty Mobile Pulsas ese botoncito Y es como si estuvieras en oculto En el juego Para que ningún usuario Que te tiene añadido En su lista de amigos Te pueda ver que está jugando Esto me viene muy bien a mí Porque yo hay veces Que estoy grabando vídeos aquí Para la comunidad Claramente nada Es que me mandan Invitaciones 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 Y aunque le doy al botoncito De denegar Al poco tiempo Cuando pasa un tiempo Me vuelven a mandar de nuevo La invitación Dicen que próximamente En un futuro En las siguientes actualizaciones Ya que la ha pedido muchísima gente Puede ser que añadan Ese botoncito De oculto ¿Vale? Puede ser que lo añadan En un futuro Y así ya entrar al juego Como si estuvieras en oculto Y como que nadie te ve O amigos que tienes en tu lista O que tú los tienes agregados Sepan que estás conectado Me parece bastante bien Y sobre todo Para los creadores de contenido Vamos a por lo siguiente Por cierto Antes de continuar Si eres nuevo aquí en el canal Te invito a que te suscribas Porque esta información Vale oro Y sobre todo Todo lo que os estoy comentando En este vídeo También te invito A que te des un repaso Por mi canal de YouTube Porque cada día Subimos un nuevo vídeo Aquí en el canal Y sobre todo Informando a esta preciosa comunidad Espero que os mone muchísimo Mi contenido Y ahora vamos A por lo siguiente Se habló también Y lo dije en vídeos anteriores Del modo PVE Decían que le iban a meter Para la versión china De hecho Le han preguntado Que si el PVE También llegará Para lo que viene siendo La global Canito ¿Qué es el PVE? Ya lo expliqué En otro vídeo Que traje Aquí en el canal Os di todas las razones Y todo lo que dependía De lo que es el modo PVE Dentro de De CanoDuty O dentro de De otro juego Lo expliqué ya Aquí en el canal De hecho Mirad mi vídeo Chavales Seguramente Lo encontraréis por ahí Porque sin ninguna duda Creo que lo puse en el título Y sobre todo Lo reflejaba No vamos a entrar Al detalle Más que nada Han dicho chavales Que el PVE Lo van a meter de momento Para la versión china Y como os he dicho Anteriormente En muchos vídeos Que traigo para el canal Todo lo que funcione En la versión china Y que vaya Ejemplarmente bien A poquito a poquito Lo van a ir añadiendo Todo en la versión global Por lo cual Este moderador Lo único que le ha respondido Que ha contestado A este usuario Es que claramente Si lo meten En la versión china Y funciona También tendremos Ese modo de PVE En lo que viene siendo La versión global Ya lo dije esto Chavales Cada versión Tiene sus cositas Pero a poquito a poquito Lo que más va funcionando Lo van a ir añadiendo En las demás versiones Así que si funciona En la versión china Chavales Que espero que funcione También lo tendremos En la versión global Otra cosita chavales Le han preguntado Si llegará la voz Para Pelican En cada nueva actualización Del juego Podemos ver y comprobar Que hay nuevos personajes Que van teniendo Sus voces propias De hecho le han preguntado Por Pelican Y claramente ha dicho Que próximamente En un futuro Llegará la voz De Pelican En todas las actualizaciones Van llegando voces Van llegando cositas De los personajes Algunos que no tenían voz Le van añadiendo la voz Y así va a ir A poquito a poquito Van añadiendo las voces A personajes que no tienen voces Ojalá pusieran en un futuro Todas las voces En español O para todos los hispanohablantes Me encantaría muchísimo Poder estar jugando a este juego Y sobre todo Escuchar todas las voces O francazo O mira que tirazo O cualquier cosa esa Que cabrón este Me ha matado No eso no Eso no Pero molaría que lo pusieran ¿Vale? Más que nada O los detalles Vamos a por lo siguiente Esto es una de las cosas Más importantes Que os vengo a traer En el día de hoy Chavales Todo el mundo preguntaba Por los prestigios Lo que ha dicho Los moderadores Y parte de los que trabajan En Activision Es que claramente Están viendo Que el juego Ya no tiene un progreso Cuando tú llegas A partir de nivel 150 Y sobre todo Esto ya lo dije yo También Y os lo comenté Que el juego Se había quedado Sin progreso Cuando tú llegas A nivel 150 Ya no tienen nada más Por lo que luchar Llegas a leyenda En Battle Royale Y también lo que viene siendo Multijugador Y ya no hay progreso Que poder superar De hecho Lo que han contestado Está bastante chulo Y sobre todo Han dicho que Cuando metieron el armero Claramente Toda la gente Tenía ese progreso A la hora de subir las armas Pero hoy a día de hoy Ya hay muchísima gente Que tiene todas las armas A nivel máximo Y al tener todas las armas A nivel máximo Se han quedado Sin progreso Dicen y no lo descartan Que en un futuro Puede ser que añadan Los prestigios Pero que de momento No saben absolutamente nada Y lo importante De ellos Es que para que tengamos Un poquito más De progreso Y que ya lo pedía La comunidad Es que van a añadir Una nueva liga De rango ¿Vale? Una nueva liga De clasificación O una nueva serie De clasificación ¿Qué significa esto? Canito Pues que claramente Vamos a llegar Maestro Legendario Y tendremos una nueva Hace muchísimo tiempo Ya os lo comenté Aquí en el canal Se filtró Que tendríamos Esa nueva ranque Que se llamaba Experto Y que claramente Estaría entre maestro Y legendario Simplemente en medio Entre maestro y legendario Estaba en medio Y era la experto De hecho chavales No se sabe todavía Cual va a ser esa liga Que próximamente Tendremos más noticias De esto Y sobre todo Las comentaré aquí En el canal Pero que llegará Una nueva Una nueva serie O una nueva Un nuevo rango Dentro de De la ranque Para poder ir subiendo Más niveles Y para no perder Ese progreso Y vamos a por otra cosita Chicos La gente y la comunidad Pidió que metieran El mapa de Nuketown De hecho han contestado Y van a meter El mapa clásico ¿Vale? A lo que me refería Era el mapa clásico Que a veces podían quitar Ya el de la nieve Y metían el clásico Lo que han dicho Son los modeladores Que claramente Ya van a quitar de la nieve Porque no estamos En temática navideña Y que claramente Van a meter el clásico A ver Por aquí también Os traigo otra cosita Interesante Les han preguntado Sobre la adrenalina Y sobre todo El sistema de curación De la versión china Dicen que de momento No saben nada Porque el de la versión china Es de una forma Y el de la global Es de otra forma No saben si van a añadir Lo de la china En la global de momento Porque los dos Se mantienen de una forma distinta Y al usuario Le está gustando exactamente igual ¿Vale? Esto es lo que nos dicen ahí Sobre todo Lo que nos reflejan Y bueno familia Esto es todo por hoy Con muchísimas noticias nuevas Por aquí te voy a dejar Si te quieres suscribir A esta hermosa familia Para estar informado De todo lo último Que va entrando en el juego Y por aquí El vídeo que subí ayer Y si te lo has perdido Ya aquí lo tienes ¿Vale? Lo puedes ver Así que Estás perdiendo el tiempo Dale, dale Clica, clica Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito muy grande Y que tengas un día genial Chao, chao Wooo Wooo Un saludo Chao, chao Chao, chao